El accidente se dio minutos antes de las 7 de la mañana de este viernes, 400 metros al norte de la iglesia del Rosario en Santo Domingo de Heredia, cuando al parecer el irrespeto de una señal de alto causó la colisión entre este camión de carga y este autobús. Lo que pasa es que el camión de atrás, que vemos en la imagen de atrás, ese camión se brincó al alto, ya no midió muy bien y ahí el impacto, ya, que eso fue lo que pasó. Entonces, de ahí que se surgió el accidente y así vino de golpe. ¿Dentro del bus las personas estaban heridas? No, dentro del bus no pasó nada grave, golpes nada más, materiales, que fue las ventanas ahí que se quebraron. Dentro del autobús viajaban al menos 14 personas, que resultaron ilesas tras el impacto. Realmente venía yo de, venía hacia Varablanca, ya y hice el alto 100 metros antes, y en eso yo venía con dirección hacia Puerto Viejo, Zarapejí, y cuando vi al muchacho que se brincó al alto, y ahí venía en una pura vaciladera, y ahí yo me quité el tiro y, por desgracia, colisionó. En el vehículo de carga viajaban el conductor y dos ocupantes más. Dos de estos fueron trasladados en una condición estable al centro hospitalario, mientras el tercer ocupante se salió del vehículo y quedó prensado. Cuando llegamos, ubicamos un autobús de la empresa Caribeños, el camión que ven a mis espaldas, un ocupante prensado, el cual se trabajó con Cruz Roja para su liberación. ¿Esos señores no tenían cinturón de seguridad? Lo desconocemos, porque ya habían extraído dos pacientes, y uno de ellos, el paciente que estaba prensado, estaba en medio del camión y el autobús. ¿Necesitaron maquinaria hidráulica para movilizarlo? Se utilizaron las técnicas de rescate vehicular para separar al autobús del camión. Las autoridades hacen un llamado a los conductores a ser más precavidos en carretera y no distraerse mientras están frente al volante.